Hola a todos, si no me olviden de crear el canal y esta vez es de una colección de ponis Y bueno, espero les guste, suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más contenido así Bueno, pues como pueden ver tengo ahí varios ponis, pero igual voy a abrir un sobre sorpresa con unos ponis que son de terciopelo Y pues bueno, vamos a ver si nos sale algo bonito, algo padre Porque igual tengo algunas ponis de terciopelo que son estas, pero son más pequeñas, son miniatura Yo creo que la poni que nos va a salir ahí es de un tamaño más grande, ¿no? Aquí vemos otro que es como un unicornio también Y pues bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver Como podemos ver aquí dice Charm Pony, como se llama Pero se puede quitar eso, no sé por qué traía un sticker igual ahí Ahí está Y pues bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver que nos va a salir en este sobre sorpresa de ponis A ver si se abre, vamos a ver Si no es muy fuerte Empaque, vamos a ver, ahí está Ya está saliendo, ya está, ya está Muy bien, fue más fuerte de lo que pensé Pero ya está Y ahora vamos a ver que nos salió Uno, dos y tres Wow Está muy bonita De verdad, está muy padre Wow, es que de verdad Este terciopelo se puede ver, se puede ver en la cámara Que es de terciopelo Y pues el poni está muy bonito Ustedes díganme si no es así Y pues bueno, vamos a dejarlo acá un momentito Mientras checamos el checklist Bueno, nos viene con un librito Chiqui Magazine se llama Y bueno, podemos creo que ver todos los que hay Ahí está este de aquí, está este de aquí Este de aquí Todos tienen su nombre diferente Ahí podemos ver Vamos a ver cómo se llama el que nos salió Acá está, se llama Duque Duque se llama el que nos salió Wow, ese está padre Me hubiese gustado igual que me salga ese Y pues bueno Son diferentes Son muchos Creo que son unos 20 diferentes Si no me equivoco Y pues bueno Nos salió este que se llama Duque Y bueno, se une a la colección De los ponis De los que tengo aquí Y bueno Ahí está Uno más a la colección Espero les haya gustado este video Suscríbanse al canal Y regálenme un like Para así Con más contenido Así Nos vemos Hasta la próxima Chao Bye Adiós